Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre un tema super importante y super relevante a la hora de entrenar, a la hora de comenzar nuestra sesión de entrenamiento y veremos los distintos tipos de este calentamiento y les voy a mostrar como se debe hacer así que vamos por ahí Bien, entonces hablaremos sobre el calentamiento o la entrada en calor específica para Triki Entendemos por calentamiento o entrada en calor a las actividades o ejercicios previos a los grandes esfuerzos con un calentamiento adecuado se producirá un aumento en la capacidad del rendimiento está determinado por los cambios que producirán en el sistema nervioso central y el reclutamiento de fibras musculares a medida que la temperatura corporal aumenta Los objetivos al realizar el calentamiento son los siguientes Garantizar el eficaz funcionamiento del organismo durante el esfuerzo principal Preparar el cuerpo del deportista para desarrollar una gran capacidad de trabajo Alcanzar la zona de trabajo habitual con una adaptación adecuada mediante un mínimo de esfuerzo Preparar el individuo físico, psíquico y fisiológicamente para el comienzo de una actividad más intensa que el estado basal Prevenir lesiones Mejorar la predisposición neuromuscular para el rendimiento Al alcanzar todos estos objetivos tenemos unos efectos fisiológicos muy importantes Los cuales son Aumento de la temperatura corporal Liberación de la glucosa para la circulación La glucosa es un sistema energético para el sistema en general Aumento de las propiedades elásticas de los músculos, tendones y ligamentos Dilatación de las arterias y capilares que suministran sangre a los músculos Facilitación de la transmisión del impulso nervioso Y bien, concretando los objetivos y conociendo los efectos fisiológicos que este nos produce Existen dos tipos de calentamiento, el calentamiento general y específico, el cual debemos completar ambos Calentamiento general Este puede ser utilizado en cualquier actividad física y puede ser muy variado Su función principal es poder salir del estado basal o de reposo gradualmente ¡Suscríbete al canal! 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 Calentamiento específico Calentamiento específico Su función es prepararnos para una actividad física y concreta de alta intensidad Que requiere ejercicios técnicos y ejecución muy especializados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!